El curso internacional de patología mamaria, retos y dilemas de una disciplina cambiante, innovación y atención al cuidado de la mujer, contará con la participación del Dr. Gustavo Zucca, fundador y coordinador del Centro de Capacitación en Oncoplástica Mamaria y responsable de la educación quirúrgica. Contribuye activamente al desarrollo de Masto Trainer, un simulador para cirugías mamarias. Ha publicado tres libros y ha desarrollado una aplicación móvil. Se ha desempeñado como codirector y docente de la Escuela de Cirugía Oncoplástica. Presentará la conferencia Cirugía Oncoplástica Esencial, Aspectos Clave y Procedimientos Fundamentales, el jueves 22 de agosto a las 8.50 horas, en el foro Convenciones Comego. Inscríbete en www.comego.org.mx o llamando al 559-3160, donde con mucho gusto te atenderemos. ¡No te lo puedes perder! Comego, innovación y excelencia académica.